Tristes navidades, un correo que nos piden bastante, gracias a Dios Algo que la gente se sintió muy identificada Toda la gente que ha pasado pobreza y tristeza cuando uno está niño Y uno añora muchas cosas, pero ya cuando Dios nos ayuda nos acordamos Ahí le va, se llama Tristes navidades Para hablar de navidades, tal vez me sobren tristezas En el árbol de mi casa, muy poco mire sorpresas y no me avergüenza Y ni culpo a Dios de aquella pobreza Tuvimos muchas carencias y muchas dificultades Faltaba el pan en la mesa, mi apa buscándole al jale Y mi ama comentaba, tal vez llegue santa por la madrugada Y cada diciembre tocaba quedarme esperando un regalo Tristes navidades, jugando con tierra junto a mis hermanos La troquita vieja, una muñequita, un balón descajado Mi padre sonriendo, pero lo noté que había estado llorando Tristes navidades, pasamos de niños, hoy la recordamos El frío era parte del vuelo, ese llegaba temprano El árbol es de mezquita, y nada más Jugueteando con mi hermano, hay suerte pa'l otro año Desempolva la pelota, y échale tierra a ese carro con el que jugamos Así fue la infancia, tres te la pasamos Y cada diciembre vienen los recuerdos de nuevo a mi mente Pero así es la vida y a algunos nos toca tener que ser fuertes Les canto el corrido para que se acuerden y tengan presente Que aunque ahora no hay mucho, pero con un dragón junta la familia Diciembre es diciembre Hay que ver esos corredazos que no funcionan todavía muy bien La gente lo ha arropado bonito y eso me da muchísimo gusto Corredazos para ustedes, corridos verdaderos Hay que dos tristes navidades, se la cantamos con mucho cariño Mucho respeto para toda mi gente